Creo que tienes que ir a la rectoría a pedir un permiso. ¿Yo? ¿Permiso de qué? Un permiso para salir del país. O no tienes que pedirle permiso a nadie. No, espérate, espérate, espérate. Embarájamela más despacio, ¿cómo así? Bueno, tú me pediste ir a verme en un torneo, ¿no? Sí, sí. Bueno, casualmente, el próximo torneo es en México. Ajá. Nos vamos en dos días. Que embustero. ¿Embustero? Sí, embustero. Ay, ojalá, no, barro. No, embustero, pues no se me muevo, porque embustero no puede estar aquí. No. ¿No? ¿No me crees? No, no te creo. ¿Y le crees a él? ¡Cállate! ¿Me crees o no me crees? Sí, sí, me crees. ¡Oh, Dios mío! Gracias. No se te olvide, te han anotado el número, nos lo dan nosotros, te devolvemos la llamada. Sí, señor. Y ahí en el bolsillito chiquito están las medias, los pantaloncillos, nos vayas a juntar una cosa con la otra, porque ajá, eso es muy maluco. Mami, ¿está bien? ¿Hasta cuándo? Ya, usted sabe que mi primera que yo salgo del país. Es importante para nosotros, papi, porque uno, tú te vas así ahora, para allá, uno no sabe quién te recibe a ti, ni nada. Pero, usted sabe que yo no voy a viajar solo, papi, tranquilo, ya deja llorar. Yo sé, yo sé, tú vas con ellos y todo, pero uno como papá sufre, papi. ¿Y usted qué se burla? Yo no me estoy burlando de nada, es que me da risa tu papá siempre en la misma situación cuando nos vamos de viaje. Mire, profe, yo aprovecho para agradecerle que usted me permita llevar un libro de viaje con nosotros. Yo espero no tener que arrepentirme, Oscar Luis. Tú sabes cuáles son las condiciones. Yo no te quiero allá de luna de miel con nadie, te quiero concentrado en el torneo, enfocado en lo que tenés que estar. Y así va a ser, profe, así va a ser, fresco, que yo sé. Bueno. Hablando de la susodicha, nada que aparece. Mira la hora que es. Es claro que no haya llegado, yo quedé con ella vernos acá. Ya debe estar por llegar. Señorita, ¿qué pasó con la llamada que le pedí a Colombia? Oye, yo voy a ir ahora esperando en el cuarto. ¿Señor Muñoz? Sí. No he parado de llamar al número telefónico que me dio, pero la línea sigue ocupada. Tal vez hay otro número que yo pueda comunicarle. No, 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 no. Sordénese a mi hermano que te han pegado el teléfono. Sigue intentando, por favor. Así será. Así será. ¿Tú dónde estabas? Estaba buscando por todos lados. ¿Vamos a comer? No, pero vaya con usted solo. Está ahí loco. ¿Tú vas a comer conmigo o vas a comer conmigo? No, no, no puedo comer si no sé nada de oliva tampoco, profe. Sigue intentando, por favor, señorita, ¿sí? Tú no te puedes dar el lujo de no comer, Oscar Luis. Los dos sabemos que tenéis una contextura que te hace bajar de peso como sea y no nos vamos a arriesgar. Yo no voy a bajar de peso de un momento a otro, profesor. Me pelaba. Te recuerdo que aquí en Cancún no vinimos de vacaciones, vinimos a competir. Y tenéis que hacer lo que tenéis que hacer. Vamos a comer. Te espero en el restaurante. Cualquier cosa estoy en el restaurante, señor. Perfecto, señor. No, me he pelado. No. No entra, profe. Pues así sea con un litro de jugo, te lo tenéis que comer. Es que la comida, cuando uno está en malas así, cae pesada. Pues esta vez te prefiero con indigestión. Estamos en competencia, tenéis que comer, además está rico. ¿Señor Muñoz? Sí, soy yo. Disculpe, su llamada a Colombia ya está lista. Listo, gracias. Oye, te espero para que termines esto. ¿Seguro que oliva está bien? Sí, mi amor, ella está bien. Oye, ¿cuándo tu mamá te ha dicho mentira? Yo sé, mamá, pero oye, que hay una ambulancia, hay una hospitalización, eso es cosa seria. Mi amor, ella está bien. Pues tuvo una recaída, pero pues eso no quiere decir que ella esté grave, no, para nada. Ya ella fue a la clínica, le dijeron que se tenía que quedar ya dos días, ¿verdad? Porque tú sabes que la enfermedad de ella, pues es de cuidado. Mira, tu papá está aquí, nosotros estuvimos allá toda la tarde con ella. Oye, qué mujer tan valiente y tan generosa. ¿Y qué les digo? Pues que tú no te preocuparas por nada, que estuvieras tranquilo, que te concentraras en lo tuyo y que mucha suerte. No se la cuente me está diciendo todo eso para que yo me calme, me tranquilice. Déjeme decirle que yo tengo un mal presentimiento. Veo, Carlos, tú, ¿por qué eres tan terco? Yo te voy a pasar a tu papá, ¿oíste? ¿Aló, nene? Nene, párame, bola. La profesora Oliva, ella está bien. Tú no tienes por qué angustiarte más de la cuenta. ¿Oíste? Concéntrate en lo tuyo. Ya le quise a bailar, padre. Yuri, apague ese aparato. Ay, profe, ¿pero por qué? ¿Usted acuesta tan temprano? Venga, le enseñe un paso, vea. No, 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 vamos a comenzar la clase. ¿A esta hora? Sí, a esta hora. Lo que se aprende antes de dormir se procesa durante la noche y se asimila mejor. Vamos a comenzar con los saludos japoneses. El saludo japonés depende de la hora del día. Hasta las 11 de la mañana se utiliza la frase Ohayo, gozaimasu. No sé qué pena, pero discúlpenme, perdón, perdón. No sé qué pena, pero discúlpenme, perdón, 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 perdón. Por tiempo, macho. Por tiempo, macho. ¿Para qué me trajo al cementerio? Hace años que yo dejé trabajar con usted aquí. Tiene que ser fuerte, mío. ¿Fuerte por qué? ¿Qué pasó? Tu mamá y tu papá siempre vamos a estar contigo. No. Pau, ¿tú por qué tiene esa cara? Lo siento mucho. Maldito. No. No. ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, profe, siga durmiendo, tranquilo ¿Pero qué pasó ese grito que pegaste? ¿Qué estabas soñando? Que Oliva estaba muerta Y enterrada en el cementerio donde trabaja mi papá Bueno, ya te diste cuenta que era un mal sueño Ya acuéstate a dormir y sigues descansando Es que más que un mal sueño, soy un mal presentimiento, profe, lo que yo tengo Y yo tengo otro Que vaya a perder el torneo por estar comiendo mal y descansando peor, Oscar Luis Yo necesito hablar con Oliva Joda, pero que a lo hora contigo Ya hablaste con tu papá, te dijeron que estaba bien Ya, acuéstate a dormir y déjame dormir a mí, Oscar